A ver, le he furtado Bueno chavales, ¿esto va de eliminarlos o dejar que el tiempo pase? Vale Más o menos como los jugulados y el COVID, bueno ya No, no, porque no son muy agro Máser limpio Zorro limpio Podríais entrar a máster, ¿eh? Ves, la esclera de main lo tienes limpio, ¿vale? Jajajaja Que jugada te acabo de hacer, chavales Vale, teo, hay Jager también Me voy a quedar la Twitch, yo creo Visto lo he visto Perdón Pero es que juego de mierda, tío Ya hay uno arriba Pasado Arriba, ¿no? Arriba, arriba, que lo escuchas más, pero arriba ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? What? Ah, por la cara, ¿no? Ok 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 No Tío No 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 De verdad Oye, por favor Qué juego, de verdad Está bugueado ¿Para qué hago? Que se me ha quedado el click Que se me está disparando la pistola Todo el rato sola Vale, muerto, Rook Mira el de amarillas ¿Se puede plantar aquí? Cobra ¿Quién es 1HP? Caíz Caíz está uno Sí Le mato Le mato con la candela de golpe Toma Toma La gantula así de perfil Se lo ve tan rusos, tío Sí, sí, estos son ucranianos como poco Mira, este respawn en champion funciona muy bien Tío, me sobró un escudo Sí, Stivite ¿Ves? Funciona muy bien Sí que funciona bien en champion Está bajando dos Voy yo Han abierto la hatch de cuadrado, ¿vale? Pues si queréis usarla para descender Hay uno Hay uno Hay una piña Cuidado, Miguel, que te tienen pillado para Marmol Vale, te voy a pillar Marmol Este ángulo es un poquito chicho Venga, que tirada piña No me pique a mí el pibe, tío Pero fue a ir de manual, ¿eh? Estaba dudoso y no tendría que haber duda Me ha matado a los 3 Te lo digo en serio Que esta peña Que te matan Agabula, ¿dónde estás? Tuve a una amarilla ¡Eh, cabera! Una cabera, creo Sí La tengo conmigo, ¿eh? Ay, que he pegado a mí Creo que en juegos Tío, ¿por qué el láser se queda? Mira esto, tío ¿Cómo está hecho? ¿Tú te crees? Mira lo que hace el láser ¿Qué es esto? No sé dónde está ahora Ah, mírale, ha subido Está en la calle encima de... Está arriba Nico, justo aquí Te va a matar ¿Quién sabe? Hostia, vaya ángulo ¿Cómo lo han matado? Hostia, vaya ángulo Tu espotero favorito en la zona El espotero caliente en tu zona La verdad, ¿eh? Tira cuchilla Es que son muy malos Son muy malos La cuchilla... Hola, ¿qué es una katana? La cuchilla, ¿pero qué es esto? Sí, sí Por eso decía Que te molaría que pudieras Coger esta katana Yo creo que te referías al... No Hombre, estaría guay Que pudieras... Que pudieras poner la esquina Al tubuna, ¿eh? Me acaba de dar un bug Esto que flipas WTF ¿Por qué? ¡Suscríbete!